Hola a todas y todos les doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Bruja Lunar. Mi nombre es Mai y en este vídeo voy a hablar sobre espíritus de poder, animales guía y animales totes. Trataré de despejar todas las dudas sobre ellos, cuáles son las diferencias y cómo influyen a nivel energético en nuestras vidas. Espero que este vídeo les guste mucho ya que es un tema que me han pedido bastante que hable. Así que sin más comencemos por qué es un espíritu de poder. Bien, es una energía que encarna determinadas características de las cuales nosotras podemos aprender, incorporarlas a nuestra vida de forma puntual o bien desarrollarlas gradualmente como una parte integral de nosotras. En general cuando se habla de espíritus de poder se hace referencia a diversos animales. Esto varía según las culturas. Hay algunas culturas en las que se hace referencia a ciertos animales específicos los cuales habitaban en la zona donde se desarrollaron estos pueblos justamente. Hoy en día se habla de que cualquier animal puede ser un espíritu de poder porque cada uno tiene sus características propias de las cuales podemos aprender. Ahora bien, vamos con digamos las distinciones entre estos conceptos que acá es donde se pone interesante el tema. Aunque hoy en día se usan todos estos términos de forma general, en realidad no debería ser así. Para los pueblos nativos de la zona de los andes existe el animal de poder, que es un animal en particular que nos acompaña toda la vida. Es decir que cada persona tiene un animal de poder desde que nace hasta que pasa de plano. Este animal no cambia, no se transforma y por supuesto no desaparece. El animal de poder es una energía espiritual que le enseñe a la persona a lo largo de toda su vida determinadas cualidades, herramientas, dones, medicinas y características que la persona necesita para desarrollarse plenamente. Por tanto, este animal de poder no siempre será un animal con el que nos sintamos cómodas porque viene a enseñarnos lo que no sabemos. A mostrarnos aquello que necesitamos incorporar a nuestra vida. Por dar un ejemplo, una persona que es muy impaciente puede que como animal de poder tenga a la tortuga, que le enseña justamente la paciencia y esta persona puede que diga que aburrido tener como animal de poder a la tortuga porque justamente le parece que va muy lento, que no avanza, que está siempre en el mismo lugar. Habrá otros casos en los que nuestro animal de poder no nos desagrade pero quizás al principio no entendemos muy bien por qué nos muestra esto, que nos enseña. En cualquier caso esto es sumamente interesante porque una vez que entendemos la energía de nuestro animal de poder podemos empezar a incorporarla a nuestra vida y por supuesto todas las herramientas que nos trae. Por otro lado, para los pueblos andinos también existe el animal tótem, que a diferencia del animal de poder es un espíritu con el que sí nos sentimos identificadas, una energía que nos agrada y con la cual nos sentimos cómodas, a gusto. Este animal tótem también es único para cada persona y permanece con nosotras durante toda la vida. Esta energía nos ayuda a comprendernos mejor, nos muestra las cualidades que ya tenemos adquiridas y suelen ser compañeros en las prácticas mágicas. Vendría a ser muy similar a lo que en el paganismo europeo llaman el espíritu familiar de las brujas. El espíritu tótem no necesita ser rescatado de nuestro inconsciente o del limbo energético porque ya está presente en nosotras. Lo más probable es que necesitemos reconocerlo solamente. Al comenzar a trabajar con el espíritu tótem podemos expresar mejor nuestra esencia, nuestras cualidades y habilidades naturales. Por último, para los pueblos andinos también existen los animales o espíritus guía. Estas energías van cambiando a lo largo de la vida de la persona. Aparecen de forma puntual para enseñarnos cosas específicas. Herramientas que nos permiten afrontar o superar una situación determinada. También pueden aparecer para darnos un mensaje que necesitamos. Por ejemplo, si estamos atravesando una situación en la que creemos que nos están mintiendo o engañando y comenzamos a ver imágenes de búhos por todos lados, esto puede ser el espíritu de este animal avisándonos que necesitamos ser más astutas y ver en la oscuridad aquello que no se nos está mostrando. Una persona puede tener hasta 8 espíritus guía activos en un mismo momento. Espero no estar mariándolas con todo esto, que es algo que suele tomarse muy a la ligera, pero en realidad es sumamente interesante y un tanto complejo. Probablemente en este momento les surja la pregunta ¿y cómo hago para identificar a cada uno de estos animales? Bueno, comencemos por el final. Los espíritus guía. Estos son quizás los más fáciles de identificar si estamos atentos, porque como les mencionaba en el ejemplo anterior aparecen de forma puntual, repentina y comenzamos a verlos en todos lados. En un cartel en la calle, en una película, en la remera de alguien que camina por ahí. Lo más complejo de esto es que normalmente pedimos señales al universo o a las deidades, pero luego estamos tan atareadas en el día a día que no vemos que estos animales son las señales que pedimos. Ahora, ¿cómo interpretar el mensaje? Bueno, busque información sobre cómo vive este animal, cuál es su comportamiento natural. Mi recomendación es que no te enrosques buscando específicamente el significado espiritual, sino que lo más probable es que el mensaje esté en lo simple. Incluso hazte la pregunta a ti misma ¿qué hace este animal en el día a día? Como el caso del búho. Es un animal astuto que se las ingenia para obtener su alimento en la oscuridad. Otro ejemplo ¿qué distingue a una isla? Aunque nadie la vea desde lo alto, ella busca a su presa, sabe ocultarse y atacar en el momento justo. ¿Qué distingue a un conejo? La capacidad de quedarse quieto ante una situación de peligro y correr en el momento justo, rápidamente y en la dirección menos esperada. De esta misma forma, busca información sobre aquellos animales que aparecen cotidianamente en tu día a día y vas a descubrir un montón de información que te puede aportar. Ahora, un poco más complejo ¿cómo descubrir a tu animal tótem? Piensa en aquel animal que siempre has dicho me parezco a él. Realmente me identifico con su forma de ser, con sus hábitos, sus gustos y demás. Ten en cuenta que este animal nos acompaña durante toda la vida, por lo que la identificación que veas tiene que ser constante. Es decir, no es que en esta etapa de tu vida te identificas con determinado animal, sino que siempre lo has hecho. El animal tótem puede descubrirse a través de viajes de tambor chamánico, durante el cual se viaja al plano inconsciente con el objetivo determinado y preciso de buscarlo. Estos viajes suelen ser guiados por una persona que no necesariamente es un chamán, al menos bueno, no en nuestros días, pero sí que tiene el conocimiento para guiar a la persona en la búsqueda. Siempre este tipo de prácticas deben hacerse con un espacio sagrado activo, las protecciones energéticas adecuadas y a sabiendas de cuál es el camino a recorrer. En general suelen ser viajes amenos, pero bueno, en el plano inconsciente hay muchas cosas que quizás no sean tan agradables o bonitas. Desarrollar la intuición es una de las prácticas que recomiendo mucho hacer antes de realizar los viajes de tambor. Para esto te recomiendo el vídeo que aparece acá arriba en las tarjetas, donde encontrarás información y una práctica sencilla para realizar que de seguro te aportará en esta búsqueda. Una vez que en dicho viaje encuentres a tu animal tótem, te darás cuenta que es él porque habrá cierta relación de familiaridad. Te permitirá acercarte, podrás verlo desde todos los ángulos, incluso acariciarlo y así restablecer el vínculo energético con él. Incluso es posible entrar en el cuerpo del animal tótem y recorrer el plano inconsciente, los diferentes mundos digamos, como si fuésemos este animal. Podrás sentir la forma de pisar, el pelaje si es que lo tiene o si es un animal acuático, la forma de respirar debajo del agua. Es realmente una experiencia muy bella y agradable. Particularmente esto me ha servido mucho para afirmar mi energía y el vínculo con la naturaleza, desde una perspectiva mucho más libre, como salvaje diría. Nuevamente investigar todo lo que puedas sobre este animal te será de muchísima ayuda. Busca documentales sobre su comportamiento, si te es posible ir a los lugares que habita o habitaba, hazlo y busca conectar con la energía del lugar. Busca también el significado espiritual, pero no te quedes solo con eso, sino abre tu mente a todo lo que puede enseñarte. Por último, cómo descubrir el animal de poder. Recuerda que no siempre te sentirás cómoda con este animal, habrá cosas de su comportamiento que no compartas, que pienses que no tienen nada que ver con vos. Y ahí está precisamente el aprendizaje. En general, este animal se descubre a través de un viaje de tambor guiado. Es bastante complejo que lo podamos descubrir por nuestra propia cuenta, aunque bueno, puede suceder. Todo depende de nuestra capacidad intuitiva y de cuánto podamos desapegarnos de quién somos para poder ver realmente al animal que nos enseña lo que nos falta para alcanzar la plenitud. Al descubrir a este animal de poder, antiguamente se restablecía el vínculo con el rezo del chamán, el cual hacía de intermediario entre el espíritu y nosotras, para poder forjar un vínculo de mutua ayuda, de comprensión y de familiaridad. En general, las personas que están en esta búsqueda restablecen el vínculo fácilmente porque están dispuestas a ver aquellas partes de su propio ser que quizás no son tan agradables o que normalmente negamos, más allá de que no sea algo malo. Simplemente como que no lo reconocemos. Una vez restablecido el vínculo, la persona se siente empoderada. Comienza un camino de aprendizaje, de desarrollo espiritual y mágico que la guiará por toda la vida hacia su misión, hacia su plenitud. Podemos invocar a cualquiera de estos espíritus, tanto guías, tótem o animal de poder, en cualquier momento de nuestras vidas. Cada uno traerá una enseñanza diferente, diferentes herramientas y formas de actuar que nos pueden ayudar muchísimo. Mi recomendación es que comiences por los animales guía y a medida que te vayas familiarizando, busca tu animal tótem. Incluso es probable que al conectar con los guías, sólo se te presente tu animal tótem. Hay personas que ya lo tienen como muy incorporado, que por ejemplo dicen, yo sé que va a pasar algo grave o malo cuando me aparece tal animal. O frases similares que he escuchado mucho. Estos son indicios súper claros a los que debemos prestar atención. Lo mismo en el mundo de los sueños. Muchas alumnas me han comentado que cuando inician las formaciones sueñan mucho con determinado animal o incluso en el sueño se ven como si estuviesen dentro, digamos, del animal. Y esto también es algo muy normal. Espero que este vídeo les haya aclarado mucho el panorama. Hay mucho más para decir sobre todo esto. Tengo pensado realizar un segundo vídeo para hablar sobre los animales estacionales, que también es otra forma de trabajar con la energía que nos traen y sus herramientas. Recuerden suscribirse al canal, que es totalmente gratuito y realmente me ayuda mucho a seguir creciendo y compartiendo contenido como este. Nos vemos pronto en próximos vídeos.